Lo que hicieron hipotecándole el torreón de Lozoya fue salvar el culo de Agudíez y del señor Varas, ese punto número uno, con lo cual lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. El punto número dos, y creo que es importante, es saber que en esa institución hay tres diputados provinciales que estarían investigados en caso de que haya apertura de juicio oral, con lo cual, como siempre hemos dicho, en el momento de que haya apertura de juicio oral, pediríamos la dimisión vía registro al señor presidente, principalmente porque creemos que esto es otra forma de corrupción. Queriendo o no queriendo, al final son personas, y dependiendo del caso, sabrían lo que firmaban o lo que afirmaban, y en otros casos no, pero al final estaban en un consejo de administración, como bien dice el auto, y son responsables de las medidas que se adoptaron. Tuvieron cuatro meses para rectificar, no lo hicieron, con lo cual ahora tienen que asumir las consecuencias. En este caso yo pido las políticas que proceden, que sería la dimisión, porque al final lo que estaban jugando era con un patrimonio público. Y para mí, tanto es corrupción lo que se juega con dinero, como con mueves y patrimonio cultural de la provincia, como es el caso del Torreón, con lo cual pediríamos la dimisión. Y luego, tercero, pues creemos que hay que dar un toque a ciudadanos, que dar un toque a ciudadanos, a mis compañeros de despacho, pero creemos que ellos entraron en política proclamando la regeneración democrática, entraron en política con un voto útil que mucha gente depositó, y que creemos que eso le está sirviendo para apoyar al gobierno. Están apoyando al gobierno de la nación, y para mí lo único que están haciendo es, pues un poco apuntalando esa desigualdad entre comunidades que hay, con la aprobación de estos presupuestos generales. Están apoyando al gobierno de Herrera, que creo que también lo que están haciendo prácticamente es un apoyo prácticamente por nada. Y por último están apoyando al gobierno del Ayuntamiento de Segovia con el PSOE, por el mero hecho de aprobar sus mociones, que muchas veces parecen hasta ridículas, y simplemente por eso les están apoyando. Con lo cual creemos que en este caso no puede ser tibio como son ellos. Lo que tienen que hacer es pronunciarse, tiene un pacto de bonabilidad con el PP, y lo que tienen que hacer las Cortes es pedir tanto al señor Herrera como al señor Tudanca la dimisión de los tres diputados provinciales que hay en el momento que se abra el juicio oral. Insisto, parece que todo hace indicar que va a haber la apertura según el auto. También lo indicaba así en el 2, en el jugado número 2, y todavía no se ha abierto. Esperemos que en el 5 sea más rápido, porque sí que las diligencias están mucho más avanzadas. Y bueno, en el momento que se abra, como digo, pediremos vía registro de la dimisión y esperamos que otros partidos nos apoyen, porque creemos que con diferencias, pero también es una forma de corrupción y tienen que asumir políticamente lo que se ha hecho, lo que han aceptado con su voto a favor.